Feliz domingo para todos. El Evangelio de hoy nos presenta el comienzo del texto de San Marcos. En la presentación usual de nuestras Biblias, Marcos es el segundo Evangelio después de Mateo. A Marcos le sigue Lucas y finalmente viene Juan. Nos encontramos en el ciclo B de las lecturas del domingo y es este evangelista Marcos el que principalmente va a acompañarnos. Así como el domingo pasado teníamos un texto de San Juan, luego a lo largo del año volveremos a encontrar a San Juan en otros momentos, pero es sobre todo Marcos quien nos va a hablar. El estilo de Marcos es sobrio, directo y centrado en los hechos. Si queremos sacar verdadero provecho de este evangelista, acostumbrémonos a fijarnos en los verbos. Sabemos que en la estructura gramatical del lenguaje es el verbo el que presenta las acciones y definitivamente son las acciones, son los hechos y cambios que trae Jesucristo los que más le interesan a San Marcos. Así por ejemplo, en el breve pasaje de hoy hay cuatro verbos que son claves, cuatro verbos que en cierto sentido van a resumir todo el Evangelio. Hemos escuchado solo un pasaje de San Marcos y sin embargo puede decirse que ya tenemos una perspectiva de todo su Evangelio. ¿Cuáles son esos verbos? Hay que convertirse, hay que creer, hay un llamado, el verbo llamar por parte de Cristo y hay un envío, el verbo enviar por parte de Cristo. O sea que hay dos verbos que tienen mucho que ver con nosotros, el verbo convertirse y el verbo creer. Y hay dos verbos que tienen que ver con la misión de Cristo, con la presencia de Cristo entre nosotros, el verbo llamar y el verbo enviar. Y si estamos atentos a estos cuatro verbos durante este año, haremos bien. Convertirse significa volver a Dios, convertirse significa salir del pecado, Convertirse significa liberarse del peso, de nuestros vicios, de nuestras culpas, de nuestros malos hábitos. Pero convertirse sobre todo es posible si nosotros aplicamos el segundo verbo, el verbo creer. Hay una oferta preciosa de amor, hay una propuesta preciosa de amor que viene de Dios Padre y que es su Hijo Jesucristo. Si nosotros aceptamos a Jesucristo, si lo recibimos como Señor de nuestras vidas, esa es la esencia del verbo creer. Entonces convertirse y creer, dos verbos inseparables. Pero el bien de Cristo en nuestras vidas no queda reducido a lo que cada uno es. El Señor nos llama como llamó a aquellos pescadores y el Señor nos envía. Nos llama para que estemos cerca de Él y nos envía, no para alejarnos de Él, sino para que nosotros le ayudemos a acercar otras personas. Esa es la dinámica simple y potente del Evangelio según nos lo presenta San Marcos. Así que ánimo en la lectura de este evangelista y estemos ciertos de una cosa. Estos verbos, estos cuatro verbos no han perdido y jamás perderán actualidad. Convertirse, creer, aceptar el llamado y ser enviados.